Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video 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 Creo que sería una gran oportunidad El que puede El que está con mega problemas Y está ahogado realmente Y está dando las cobranzas Yo creo que les había compartido Y ahora se está imponiendo Tal vez afectado Y ya está dando las cobranzas 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 de Autominuto. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Antes que nada, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, acá estamos con Mavi, que es la directora de la tribu creativa, nuestra agencia de marketing, que siempre nos tira herramientas y conceptos, todo desde el marketing digital de este mundo de transformación y nos acompaña en todos los programas. Así que, bueno, te damos la bienvenida y quería, bueno, agradecerte, como le digo a todos los invitados, por cortar su tarde y dedicarnos un espacio a nosotros que queremos dar herramientas y ayudar a pensar a la gente y esperemos que algo de lo que aportamos y lo que contamos le sirva a alguno para agarrar ese pequeño input y transformar algo en su empresa. Así que, bueno, muchas gracias. Por favor, un placer. Hola, Mavi. Ahí estamos. Buenas tardes, Iván. Un delay. Hay un delay o como decía, la modelo un delay. No me acuerdo el nombre de la modelo, pero era que decía que había un delay. Gastón, contanos un segundo que es auto-minuto, como para nosotros el tema y ahí atacamos a los temas específicos de tu emprendimiento. Total. Es interesante un poco cómo arrancaste la conversación, cómo empezaste ahí a abrir el aire hablando de transformación digital, hablando de la nota esta de Clarín acerca de pescar clientes porque nosotros un poco venimos a ocupar ese espacio. Pescar clientes, ampliar el alcance, actualizar la operación, básicamente un poco darle un poco de actualidad al mercado de postventa automotrices un poco lo que venimos a hacer. auto-minuto básicamente conecta conductores con comercio automotrices en cercanía. Estamos hablando de talleres mecánicos, gomerías, centros de estética. Una vez que uno se compra un auto, por lo general, es donde empiezan los problemas cuando uno tiene algo que hacerle al auto. Porque no conoce al taller de confianza de la cercanía, porque los precios son siempre muy confusos, porque hacer algo para el auto siempre significa y si uno hace las cosas bien y quiere ahorrar y quiere investigar en mitad del día. Y hoy nosotros estamos resumiendo esto en minutos. Minutos desde tu celular. Porque el auto-minuto lo que hacemos es básicamente hacer que la gente derive sus incomodidades, sus necesidades, sus fallas automotrices y a través de un proceso muy simple acercarlo con los talleres más cercanos y comercios más cercanos que puedan resolverlos dándole como primer impacto una cotización para que ellos puedan elegir. muy bueno. ¿Sabes que uno de los grandes problemas también es ver cómo el concesionario oficial donde vos compras tu vehículo tiene una lista de precios bastante interesante. A mí me pasa cada vez que tengo cuando voy a de donde salió mi auto es como decir me toca el service me duele pero bueno me imagino que ustedes están justamente la plataforma la optimizaron para eso para que el dolor sea menor y encontrar el mejor servicio el mejor precio el mejor costo y tiempo también ¿no? Sí, por supuesto mira justamente respecto a lo que es oficiales creo que hay por un lado una desinformación respecto del elevado costo que significa porque realmente no es tan elevado a veces como uno piensa sino que hay como una ya una fábula armada respecto del historial de que siempre fue clarísimo entonces es más caro sí obvio porque hay gente que está preparada y tiene insignia y cada vez que uno entra a un taller oficial está pulcro y realmente eso cuesta mucho dinero pero básicamente no es a veces tan caro sin embargo básicamente lo que buscamos nosotros con Autominuto más allá de de hacer competir a los talleres del barrio con el oficial es dar alternativas hacer que las decisiones sean transparentes y de una forma u otra darle el poder al conductor de poder elegir a través de hacerle transparente y cercana a las opciones acercándoselas inclusive atrás del celular y lograr que los comercios y el mercado automotor pueda transformarse digitalmente el mercado automotor Juan para que te des una idea es un mercado bastante bastante lucrativo realmente en autopartes y servicios hay mucho capital dando vueltas y todo esto se maneja de forma tradicional uno parecía ser que la forma de los talleres de trabajar es solamente ampliar su materia de clientes a través del boca en boca y la red de la tecnología ya está funcionando hoy para que te des una idea en la Argentina hay aproximadamente 19 millones de búsquedas mensuales en lo que es auto y servicios búsquedas efectivas estamos hablando y están haciendo medio digital sí sí es bastante y ojo esto es solo es una búsqueda este es un número a grandes rasgos porque es mucho más potencialmente es mucho más grande el número lo que está pasando es que estas búsquedas no están logrando impactar en algún lugar para poder ser resueltas básicamente le falta una experiencia de usuario uno busca taller mecánico alianza un balanceo batería lo que se encuentra es con información tal vez de algún comercio cercano pero no encuentra la forma de poder pedir una cotización o directamente encontrarse con un valor nosotros desde otro minutos lo que hacemos es conectar al conductor con el comerciante con los comerciantes cercanos para que los comerciantes puedan responder cotizaciones en tiempo real por eso tenemos trabajando herramientas como whatsapp dentro de la plataforma para que ellos puedan conectar en tiempo real sin dejar de trabajar llegando a nuevos clientes digitales hay un cambio de paradigma acá que es importante y es que los clientes que un taller tiene son todos boca a boca voy a abrir el espacio ¿sí? ¿sabes? a ver no sé Tincho si me podés dar una mano con esto disculpad porque me retumba cuando yo hablo creo que no sé si es porque sale el audio en lo de Gastón y ahora por ejemplo ahora está bien ahora no lo estoy escuchando vos Gastón ¿me escuchás bien a mí? yo te escucho perfecto ay buenísimo ahora así estamos bien no sé si nos estamos viendo todos en pantalla o no pero me estaba sonando duplicado ah perfecto perfecto ahí está buenísimo ahí me están explicando por chat lo que está sucediendo la tecnología llegó lo que claro había rebote me escuchaba a mí mismo doble es como que salía por el audio del tuyo pero bueno a mí lo que me pasa con el service oficial es que por ejemplo service del auto cambio de aceite filtro una lamparita y te regulo los frenos y no sé qué cuánto 10.000 pesos ajá hay que cambiar el filtro hay que cambiar el filtro de aire acondicionado 9.000 claro el filtro de aire acondicionado o sea es que por favor pasar el soplete al filtro de aire acondicionado ¿entendés? o sea y bueno y cuando vos averiguás que yo entiendo que ahí está el hermoso te dan el cafecito te regalan la gorrita es una marca linda y tú venís tiene un living espectacular está buenísimo te echo voy ahí a ver si te echo que voy pero si antes yo tenía una camioneta de otra marca y cuando iba al taller me decían bueno cambio de pastillas de freno bueno las pastillas te lo daban todo discriminado y te ponían las pastillas en una cajita en tu asiento para que veas que te las cambiaban y te las llevabas que no era que no te las había cambiado o sea bueno muy bien tenía una tablet donde te ponían una encuesta de satisfacción te hacían un seguimiento te avisaban o sea la verdad que eso estaba muy bien pero el tema es que la pastilla de freno te decía bueno pastilla de freno te digo cualquier precio 10.000 mano de obra 10.000 vos ibas a la casa de repuestos donde ellos compraban porque era un lugar porque esa marca no había muchos locales y la pastilla de freno salía 1.500 o sea y te ibas a al IPF no me acuerdo cómo se llama los que te atienden en el taller rápido y te decían dame lo que quieras el box y te decían che te tengo que hacer las pastillas de freno o tirame unos pesos o sea era una locura o sea de 20.000 pasaba hasta 2.000 o sea era mucho la diferencia o sea hay gente que se abusa tal vez o no sé tal vez lo vale vos sabés de esto yo no pero la percepción desde el usuario es que está buenísimo cuando acercan la tecnología pero cuando el sobreprecio la brecha ese gap es tan grande entre lo que sale sobre todo los que nos gusta investigar porque de hecho ponés mercado libre o vas a un taller como decís vos que podés acercar a un taller o vas a una casa de repuestos y averiguas los repuestos siempre tiene que haber un valor que te está dando el lugar tiene un comercio tiene los empleados está buenísimo ahora de de 20.000 a 2.000 es demasiado o sea el gap la transparencia de los precios creo que un poco es el ruido más grande nosotros con Autominuto buscamos básicamente empoderar un poco a la gente el conductor promedio justamente con información o sea el primer paso para nosotros es la tecnología per se nos da nos da velocidad el manejo de el acercamiento de precios da transparencia y básicamente la variabilidad de alternativas da ahorro porque al fin y al cabo si uno puede elegir entre varias alternativas está ahorrando sí o sí está ahorrando tiempo está ahorrando dinero y está decidiendo mejor nosotros obviamente no ahí no no inferimos en cuál es la mejor forma de poder reparar el auto lo que hacemos es básicamente contactarte con los comercios cercanos donde vas a ver vos mismo cuál es tu opción más conveniente si es el taller oficial porque te interesa que la marca te cubra esa experiencia es el lubricentro más cercano es el IPF Boxes o es la gomería o el taller mecánico de hecho una de las cosas y justamente como para empoderar al conductor vamos a ser claros nosotros somos o sea yo personalmente soy un conductor a los que les gustan los autos que andan es simple si ponen la llave en el auto y arranca entonces me encanta ese auto de otro modo no me gusta el auto no soy fierrero a mí me gustan las soluciones y me gusta que podamos ayudar por eso es que justamente una de las estrategias que también tenemos llevado en lo que es la comunicación es empoderar a la gente con mecánica fácil hacerles comprender que tal vez un cambio de filtro si tienen ganas lo pueden hacer ellos que de repente la batería cuando se te queda el auto cómo darle corriente cómo se maneja cómo se cuida de repente la pintura del auto básicamente hay muchas cosas respecto a mecánica respecto a mantenimiento respecto de todo lo que implica el auto que muchas veces hace que el conductor termine siendo manoseado por un comerciante vivo y en un mercado donde la transparencia no es algo habitual eso es muy posible obviamente contamos con con el amarillismo que a veces lleva el hecho de hacer que bueno casi siempre lo que más circula son las las malas noticias y en el mecánico automotor por lo general a uno le llega el mecánico chante claro te voy a contar cuánta gente es una aplicación creo que la podés bajar de google play seguramente está para android y ios no para los dos sistemas hoy estamos hoy estamos con android y estamos con web app o sea básicamente significa que la aplicación vos podés ingresar desde cualquier dispositivo computadora pc tablet y te vas a encontrar con la experiencia habituada a tu mano vas a encontrarlo con la experiencia full si totalmente responsive entonces vos podés operar desde web app a través de un de cualquier dispositivo exactamente exactamente entonces siendo conductor como comerciante claro y cuántos cuántas altas tenés de gente que de los dos de los dos bandos del comerciante y el conductor hoy contamos para que es unidad con unas métricas promedio de dos mil ingresos únicos por día y creciendo la verdad que el trabajo que estamos haciendo en lo que es adquisición de tráfico viene bastante sólido y los resultados y las métricas vienen acompañándonos bastante bien de hecho a partir de esta situación incómoda que estamos viendo todos la que no elegimos todos que es el COVID un poco ha bajado la conciencia de este proceso necesario de digitalizarse transformar y profesionalizar la forma comercial en la cual operan los mercados y sobre todo el postventa que es uno de los mercados que más alejado de la tecnología viene estando muy bueno y el negocio de ustedes es cuando un comerciante se da de alta y ustedes derivan a una persona ahí le cobran una comisión o le cobran a la persona que está al usuario digamos al usuario de la plataforma o como es el negocio ya sea desde el punto de vista del taller o desde el punto de vista del usuario son variados los modelos de negocio en este momento y de hecho a ver lo que tiene es justamente las oportunidades como la nuestra que es revolucionar el mercado automotor al fin y al cabo es al meterte con tecnología un poco estás tomando el lugar de revolución pero principalmente hoy nuestro objetivo nuestra forma en la cual transaccionamos está por como bien decís transacciones por operaciones hechas por la plataforma ya sea a través de un conductor contrató un servicio o compró un autoparte a través de nuestra plataforma suscripciones de talleres si bien contamos con una suscripción que es una básica contamos también con una suscripción que siempre es una full y obviamente también tenemos procesos en los cuales internamente desde la plataforma podemos lograr que las marcas puedan básicamente introducirse y pertenecer a lo que es el proceso de decisión de las personas también llegando a los comerciantes recordemos que las marcas automotrices hoy en día aparecen solo en el momento que uno llega al mostrador y dice tiene un filtro y en el momento ese si el comerciante automotor está entongado o básicamente vinculado con la fábrica entonces ese momento te ofrece el nombre de la marca no anda nosotros en el proceso de decisión de auto minuto logramos que las marcas puedan tener una presencia en el momento de una decisión concreta y sobre todo la parte más directamente relacionada con las autopartistas es que y también los fabricantes de unidades lo que son de vehículos es lograr que los pedidos de cotización lleguen con las marcas a los comerciantes cuestión de que empiecen también ellos a través de todo el país a tener en cuenta las marcas con las que no trabajan ahora están ustedes en un periodo por el tema pandemia que no están cobrando comisión ¿no? por lo que leí si es correcto Juan la verdad que empezamos como tener nuestro camino como siempre te comentaba recién nuestro objetivo es ayudar real o sea nos interesa desarrollar un modelo que funcione que brinde valor y que que ayude a un nicho en particular a lograr su objetivo que es seguir creciendo no desaparecer y acá apunto no solo a fabricantes de unidades de autoparte distribuidor de combustible y diferentes tipos de vinculados a la plataforma y al postvento automotor sino el taller de barrio el repuestero la gomería estas personas están empezando a desaparecer porque no saben usar la tecnología entonces la decisión que tomamos con con Autominuto fue acompañar la decisión administrativa de 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 hacer que se mantengan activos los comercios automotores de servicios eh básicamente abriendo nuestro código para que los comerciantes automotores puedan darse de alta gratis que forma parte de nuestra red para que podamos acercarles presupuestos de nuevos clientes digitales básicamente acercarlos a la información digital y que esta oportunidad esta oportunidad de nuevos mercados y de prospección la incorporen y bueno de la mano de ustedes lo están llevando a las nuevas buenas prácticas donde el mercado nos fue empujando a todos como decía yo anteriormente el COVID-19 no fue fue el que que nos empujó a la transformación digital no una estrategia corporativa ni un SEO ni un asesor externo ni nuestra planificación a muchos nos empujó la pandemia y bueno bienvenido sea al empujón porque el mercado y el mundo nos iba llevando nos iba llevando eso eso y también obviamente lo que hicimos como para también acompañar porque al fin y al cabo no es lo único que podemos hacer sino que sabemos que podemos hacer más es cancelar un poco las comisiones por venta la plataforma hemos cancelado por el momento hasta que siga la pandemia dando vueltas lo que es el alta entonces y las comisiones por venta para nada dar nuestro aporte a un mercado que realmente está sufriendo no es fácil no aparte con el tema de la discusión automotriz y todo está muy complicado y bueno así es la vida Gastón me encantaría poder seguir con la nota tenemos que ir al corte sin antes agradecerte por supuesto que nos hayas dedicado parte de tu tarde y bueno ojalá que pronto nos podamos encontrar en el estudio de comedios en vivo y tomar algo un programa entero y que sigamos avanzando en este tipo de charlas seré un placer Juan seré un placer muchísimas gracias a vos por el tiempo siempre es un placer conectar con gente como ustedes así que le agradezco mucho tengan un buen día por favor y gracias por lo que están haciendo de abrirse y no cobrar comisiones todos porque están ayudando a un montón de gente esperemos que nuestro aporte funcione gracias totalmente te deseo lo mejor pues vamos a la tanda y bueno despidiendo a Gastón Celayán CEO de Autominuto gracias por estar para conocernos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800 212-72583 SSS Salud.gov.ar RNMP 1336 Fantoche Fantoche está presente en este minuto de puro branding para decirte que acaban de lanzar su cuádruple de Fantoche sí, algo novedoso algo innovador de la marca argentina que hace décadas lanzaron fueron los pioneros en lanzar el triple Fantoche hoy en época de cuarentena y cuando se celebra la semana de Alfajor del primero al siete de mayo aprovechan y convierten la semana en el mes del Alfajor presentando el cuádruple de Fantoche bueno nada más que decir simplemente felicitaciones por la creatividad y por la innovación y bueno a disfrutar de ese famoso cuádruple de Fantoche que dicen que es el único que hay en el país Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800 212-7258-3 SSS Salud.gov.ar RNNP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás por eso si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies la línea 134 fue creada exclusivamente con este fin porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio vencer el virus es responsabilidad de todos cuidarte es cuidarnos Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com.ar ecomedios 1220 county m m Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Lo que pasó a hacer este tapabocas de triple impacto. Nosotros hablamos de un tapabocas de triple impacto. Las economías de triple impacto tienen tres impactos. Un impacto ambiental, uno social y uno económico. El primero, el económico, es el que tiene cualquier empresa, porque si vos no tenés una ganancia directamente ya le estás haciendo mal a la gente que trabaja con vos, porque no va a poder subsistir. Entonces el impacto económico claramente se da porque realizando este tapabocas nosotros podemos seguir que la cadena productiva rote y eso genera un ingreso y la gente que labura con nosotros puede llevar un plato de comida a su casa. Gracias. Ignacio, una pregunta. ¿Aplicaron para sistemas B, para empresas B o están en el proceso? Sí, estamos en el proceso. Lo estamos trabajando con Belén Arce, que es una consultora B, para aplicar. Muy bueno, muy bueno. Estamos en el proceso, el famoso Excel que uno va cargando y contestando las preguntas. El puntaje. Cuando ves el puntaje inicial decís, no, ¿en qué me estoy metiendo? Es que sinceramente lo habíamos hecho hace un par de años, que estábamos justo en el rebranding esto, dijimos dónde estamos metiendo y ahora empezamos a hacerlo y dijimos, epa, estamos camino a eso. Sí, estamos en proceso con eso para lo del sistema B y eso lleva al impacto social, ¿no? El impacto social es algo muy fuerte que tenemos nosotros y en este producto el impacto social se da por trabajarlo con la Fundación Media Pila. Y el impacto ambiental se da porque las telas de estos tapabocas son telas de descarte de nuestros trajes de baño o telas que han quedado en el depósito y no se podían utilizar para que se den una idea. En realidad, cuando nosotros hacemos el corte de traje de baño, pueden llegar a quedar desperdicios capaz que de 8 metros, que para hacer los trajes de baño no te sirve, pero acá en 8 metros vos podés tener solo literal 20 metros de falla, porque después te acarrea todo el error. Y acá para los tapabocas se volvió a usar. Entonces es tela que en realidad está bien, pero que le pudimos dar. Entonces tenemos ese triple impacto que de ayudar al medio ambiente utilizando una tela que estaba en desuso, el impacto social que lo trabajamos con la Fundación Media Pila, el impacto económico porque podemos seguir haciendo girar la rueda y generando un ingreso para la familia Borna, por decirlo así, ¿no? Claro, claro. Y para ir terminando, que como digo siempre, el tiempo es tirano y nos corre en un programa de radio. ¿Cómo puede la gente acercarse a ustedes? ¿Comercializa a través de locales? Sí, hoy en día estamos canalizando todo por internet en somosborna.com, en Instagram y Facebook también es Somos Borna, con B larga, por el hecho de las disposiciones de gobierno, ¿no? Hoy en día lo que está habilitado es la venta online y en los locales no. Perfecto. Muy bien. Entonces la venta online la pueden entregar y te encuentran, bueno, en las redes y todo. ¿Y cómo cuando no está la crisis, la pandemia, la precrisis o la postcrisis, el día uno cuando salgamos de esto, tienen locales propios o vendan locales? Tenemos un local en Recoleta y después tenemos locales multimarcas en todo el país, como 50 locales aliados, que también, o sea, así como los proveedores son aliados estratégicos, estos locales también, porque son los que hacen que uno llegue a cada punto del país. Qué bueno, buenísimo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, felicitaciones por el proyecto y qué bueno estar reconvirtiéndose en este momento. Dijiste, bueno, más allá de ayudar al medio ambiente y al triple impacto, también nos reconvertimos como pymes, como emprendedores, como empresas. Tenemos esa cintura que tal vez las grandes compañías no pueden tener. Y dijiste, bueno, el timón, hay que virar un poquito y vamos para los tapabocas. Bueno, que sea con muchos éxitos y que puedan mantener el barco. Como empezamos, hoy seguro no estabas escuchando, pero dijimos, estamos en un barco como capitales del barco en un mar turbulento y hay que llegar al puerto con toda la tripulación y con el barco, con la menor cantidad de agua para que no se nos hunda. Entonces vamos con todo y ustedes están haciendo eso y se reconvirtieron. Es que, sí, es así, Juan. Y te agradezco si lo había escuchado. Y dejame agregar una cosa, que lo veníamos hablando acá en las fundaciones. Vos en una crisis, o sea, podés ponerte a llorar o vender pañuelos. Y acá la gente con la que nos estamos rodeando decidió ir por el segundo camino de reconvertirse y salir adelante. Así que, bueno, felicitaciones para tu equipo también y para toda la gente que nos acompaña. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Juan. Tenés acá a disposición la radio para después contarnos los lanzamientos o cuando salgamos de la crisis, vernos todos en el estudio. Dale, muchas gracias. Ahí estaremos. Gracias a vos, Ignacio. Bueno, nos acompañó Ignacio Munaretto, el fundador de Somos Borna, en la tarde buenísima. Y ahora, para darle dinamismo a esto, le pido la placa para presentar a Mavi, por favor. Por favor, a Mavi Pérez. No estoy viendo la placa. La tenemos a Mavi, pero no está en la placa. Quiero a Mavi con placa, por favor. Placa. Placa, placa, placa. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Se larga. Un poquito de delay, un poco de problemas técnicos. Mavi Pérez, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien acá. Atenta, atenta a todos los invitados. Muy buenos, la verdad. Al pie de cañón, como siempre, con las herramientas. Vamos a darle herramientas a este mundo de las pymes y emprendedores que creo que de a poquito, yo esta semana arrancó para mí el sábado con los llamados de unos clientes y me di cuenta que las consultas que están haciendo ya están menos desesperadas con el tema legal, el tema impositivo. Tal vez están esperando menos cosas del Estado porque no se cumplen para la mayoría de las pymes. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hice? ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo aliar? ¿Cómo vamos para adelante? ¿Cómo me reconvierto? ¿Cómo planifico? Bueno, los cómo me encanta. ¿Qué hago también? Vamos, estamos dispuestos a todo y ayudamos al que podemos y vamos para adelante. Entonces, digo, vamos a darle herramientas con todo. Estás al rojo vivo, Mavi. En rojo, sí, tal cual. Bueno, a ver, tal como vos decís, estamos teniendo muchas consultas desde este punto. Desde, bueno, ¿qué hago para hacer rápido todo lo que no hice? ¿No? O sea, es como, ¿cómo aprendo el turbo en esta semana para poder recuperar todo lo que sabía que tenía que hacer, pero no llegué a hacer y ahora no me queda otra? Estuvimos en una reunión ayer, ¿eh? Estuvimos juntos, me parece, en una reunión ayer. ¿Qué pasó esto? Estuvimos juntos en una reunión. Lo agarraste, lo agarraste. Sí, y la verdad que viene siendo bastante las consultas de ese tipo, así que hoy voy a reflotar una herramienta que en su momento les di en otro contexto totalmente distinto y me parece que es súper amigable y muy ubicada para este momento. La herramienta Scamba es una herramienta que me permite a mí generar diseños de plantillas preestablecidas, ya sea para un mailing, para una presentación, para un posteo de redes sociales. O sea, tiene un montón de plantillas predefinidas de distintos tipos de diseño que ustedes pueden customizar fácilmente. O sea, realmente la aplicación es muy intuitiva. Ingresan a la página web o pueden descargarse la aplicación en el CELU. Ahí vamos viendo algunas imágenes que yo les puse como para que tengan una idea. Realmente es solo arrastrar y mover objetos dentro de la misma estructura y pueden descargárselo, ya sea en un JPG, en un PowerPoint, en un PDF para enviar. O sea, tengan en cuenta que es una herramienta que, como digo siempre, porque si no los chicos de la agencia me van a empezar a llamar, no reemplaza un diseñador, pero es una alternativa rápida y fácil dentro de la situación en la que estamos para empezar a tener contenidos medianamente alineados y de calidad. Esto que, bueno, tengo que comunicar, ¿qué hago? Bueno, no, tengo un primo que hace un diseño y más o menos me puede acomodar algo y subo lo que encuentro de internet para poner contenido y de repente estar presente en redes. A ver, tal como mencionamos ayer en la reunión que compartimos, donde está esta ansiedad de necesitar, necesidad de hacer algo para que se empiecen a mover las redes sociales, para que mi marca empiece a ser conocida, sin olvidar, ¿no? Como sin olvidarse de una estrategia, de una identidad corporativa que tiene que ir acompañando cada una de las piezas. Entonces... De un concepto, de pilares de comunicación, yo aprendo de un tema, bien, usted explica y yo aprendo. Entonces, ya aprendí, escuché todo, repito. Claro, o sea, un concepto, pilares de comunicación, entender quién es mi público y por dónde está, ¿no? En cuáles son las redes sociales en las que lo encuentro. Pero si bien entendemos que hay un inmediatez, la construcción de una marca no es de un día para el otro. Acá hay casi como que hacer un parche, ¿no? En el sentido de decir, bueno, tengo que estar, te voy a tener presencia, porque las marcas que durante este contexto no comuniquen son marcas que en el contexto que viene van a quedar olvidadas. Quizás la semana que viene nos metemos un poco de lleno en eso. Pero si es importante esta herramienta que tienen, gratuita, me adelanté a tu pregunta, perdón la ansiedad. No, 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 me arruinás. Me mató, me mató. Pero sé que me os queda poco tiempo y lo tenía que decir. La herramienta es gratuita, si bien tiene una plataforma paga, la verdad es que en la versión gratuita funciona perfectamente. Lo único que no me permite es utilizar imágenes de banco pago. Pero ya pueden subir imágenes customizadas, pueden subir sus logos, pueden definir paletas de colores. La verdad es que para no ser un diseñador y para una primera instancia donde yo necesito comunicar algo de manera prolija, está súper, súper bien. Así que los invito a que la naveguen. La dirección es camba.com, camba con B corta. Ingresan, la navegan, se fijan y cualquier duda que les pueda surgir, ya saben, en generadores.tv me pueden consultar para saldar todas las dudas o las consultas que puedan llegar a tener. Qué grande, Mavi, una súper herramienta, ya la habíamos dado y este momento es más que oportuno, tenés muchísima razón. Te agradezco mucho, como siempre, que bueno que estamos hoy brindando esta info y esta data para todas las pymes. Y bueno, a todos los que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias a Sofi, Jás, Mari, que son los amores de mi vida, los pilares fundamentales de este señor que está, yo no soy este muchacho, este señor que está frente al señor grande, que está frente a estas cámaras y al micrófono. Les agradezco a todos por seguirnos, por escucharnos en YouTube y en las redes. Este jueves, 15 horas, con Tomás de Simpli, vamos a tener un mano a mano en LinkedIn Live. Vamos a estar comunicando en todas las redes, como siempre. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muy, pero muy, pero muy buena semana para todos. Cuídense, quédense en casa, todo lo que puedan. Y disfrutemos de nuestra familia y nuestros afectos, que es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias, nuevamente buena semana y el próximo martes de 16 a 17 con Generadores TV. Ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.